¡Muchachos! Bienvenidos a esta nueva parte Menciones de TikTok Creo que es la parte 2 de hecho, no he hecho más Pero bueno, caso Vamos a revisar las menciones de ustedes Que son a veces un poco raras, a veces son chistosas, a veces son memes A veces son personas que me parecen a mi Vamos a ver que mierda me etiquetan Y ya es eso básicamente Si quieren hacer parte de esta gente que lo ve en directo Parchamos y hablamos mierda y los insulto Únanse Así que bueno, arranquemos esta mierda, vamos a sentar bien Vamos a despegar las nuevas Caballero Ay no Esta es mi exnovia Ay no, Dios mío No me diga que no cayeron en cuenta que era mi exnovia y pensaron que era Valeria Este es el nivel Uy no, Mari Uy no Vea, Lucero me etiquetó, se me parece a Pablos Vamos a ver que va a ser una persona que no parece nada a mí Pero a ustedes no sé que les pasa siempre Siéntese que me sigo Que bendición Déjame y echarle la comida a Valiente Valiente ¿Dónde tú estás, Valiente? ¿Tenés que sigo con esta mierda de video? No sé, me lo estoy pensando seriamente Donde usted me cogió, me tiró a la cama y me quitó la camisa y se veía desnudada Y yo de una me levanté, gracias a Dios Mire, mire que no es mentira ¿Usted cree que soy Dios? Muestre, a ver, muestre Las entradas de Mariana Uy, qué referencia tan vieja, marica Ustedes se acuerdan, Mariana, Mariana Sass, la de los videos Entraba a los videos y siempre saludaba Buena Uy, hola Un saludo, Mariana Uy, qué una puta referencia tan vieja Uy, TikTok de Roma Es que encontré a tu hijo perdido, mira ¿Me están diciendo que me parezco a este o qué? Marica, yo era así, yo me quedaba dormido en casa escribiendo, nea, te lo juro Ese man se parecía a Pavlots Primer comentario en 1400 ¿Qué? Marica, ustedes nunca me han visto sin gafas ¿Cómo que se parecía a mí? ¿Cómo a este, marica? Decían que yo me parecía un tal Müller El jugador del Real Madrid Arda Guller A ese marica A este man ¿Cierto que no, mafe? ¿Cómo que igualito? Cualquier mierdota se parece a Pavlots Es broma, nadie tiene esa kumbamba tan radiante Ojalá tener la plata Que seguramente tiene ese parcero El jugador del Real Ya lo vino ¿Pienso verlo? ¿Soy yo o es Pavlots mujer? Alguien me dijo que podía practicar con helado Ay, por ejemplo, no tengo novio Qué pena La hermana de Pavlots Qué raíz de su nombre de azúcar ¿Qué se parece a mí? Pero esto es higueputanea ¿En qué se parece a mí? ¿En nada? ¡Selly, perdón! ¡No, en él! ¡Pero perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Hay que perdóname! ¡Selly, hay que perdóname! ¡Selly! ¡No, carajo! ¡Yo no te robo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te caes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mamado esto! A ver, me etiquetaron acá ¿Por qué es? ¿Por qué me etiquetan en TikToks de grillas, Nea? Fíjate Chicos, ¿cómo están? No lo van a decir Vea, uno que vea Uno ¡Marica, solo tiene gafas negras! ¡Es lo único! ¡Ah, dicen que se parecen a mí, ¿cierto? ¡Chistosos! ¡Claro, hijos de puta! Me dejaste corto de un lado ¡No se parecen a mí! Va, pero ya me habían etiquetado en esta mierda Mira, acá está, hijo de perro Con esto, amigos ¿Para qué enemigos, no, gonorrea? ¡Ay, per hijo de puta! ¿Qué es eso tan grande, Navi? ¿Qué es eso tan grande, Navi? ¿Qué es esto, Navi? ¿Me va a dar algo, Navi? ¿Qué es esto? No me tocas tan feliz Que me puedo morir, Navi De la felicidad, Navi Siguiente A ver, siguiente Tu hijo Es ese peladito, por Dios ¿Están viendo esto? Esta chinga Si no me va a portar Dese la pena De arrimarse Mira, es que yo ya sé O sea, me etiquetan Y solo veo una cumbamba O unas gafas negras Y ya sé que es por mí, malparido Es que por eso me etiquetaron Ya de una lo sé De una, marica ¿Por qué estás llorando, perra? Tu vida no es tan mala Mírame a mí Ok, yo creo que no voy a volver a hacer misiones en mi vida Me pelo el yuppie Lavo bien la cabecita Lo seco con la toalla Me seco bien Me echo mis desobrantes Para que no me chucha Me echo mis cositas Para cuidarme del olor ahí abajo Que no huela feíto Me echo J.H., ¿por qué te importa tanto? Oh, 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 oh Hola, amigos de TikTok Soy Pablo Criticas Y, y, y Voy a, voy a, voy a, voy a criticar Después del tema de Tetris Ven a trago muy black Quien no conoce su historia Esta Pero me quiero poner el J.H., el cobarde de la cruz Imagínense que no me haga Ay, no, que estúpido, marica Dios mío, no hay alguno en el que se vea Que somos nosotros O algo de nosotros, ¿verdad? Para sorpresa de todos La serie Dinodán Tiene un final bastante inesperado Una vez estando al museo Los dinosaurios regresaron a sus fósiles Realmente así que todo este tiempo Lo que Ana estaba viendo Eran sus fantasmas Nosotros hablamos de este programa De hecho, ¿no? En un video Por su etiqueta, lo me imagino ¿Ese es el verdadero olor de Dinodán? Ah, yo tengo 2,500 ¿Y qué es eso? Pues mucha gente, ¿no? Vea Vea el carro Puede acelerarse Algo, vea Se salió, se salió Ay, ay, ay ¿Bonito el carro o qué? ¿Por qué un niño está diciendo Se salió, se salió? Yo no sé Esos niños de hoy en día Tienen mucho yuppie ¿Pero usted no les da yuppie o sí? No, yo no Ellos quisieran Pero yo les digo Que no me puedo meter Bonita la cara de Saray Obvio ¿Cómo hacen esos niños? Pero si a ellos les gusta Hay que darle No, mentira, no ¿Eso lo dijo J.H.? J.H. J.H. Coyó más confianza Y piñen que ahora Hacen chistes más pasados Que chimba ¡Mira un tictor bonito! ¡Por fin aprendan, H.H.I.H.E.P.U.T.A! Debes etiquetarme Con bambones ¡Qué bonito! La cuenta se llama Pablo's My Heart ¡Qué bonito! Le voy a dar Corazoncitos No, dos corazoncitos Dios mío Hágame dichas así Bonitos, carechimbas Tengo idea de qué significa S.H.I.T.O.C. Pero pues está chévere ¿Cuántos hay de eso? Marica, me ha salido hasta en francés Y en inglés Es increíble Le copiaron ¿Qué? Pues yo esto lo hice Con Kiko y ellos Porque Kiko me dijo Capaz Kiko vio este video No tengo idea Porque creo que por las fechas Creo que ellos lo hicieron primero De hecho ¿Por qué me acaban de cobrar Smartfit Si yo no estoy yendo al putísimo gimnasio? ¿Me acaban de cobrar una puta mensualidad de Smartfit? ¡Hijo de putas! Muy buenas tardes Espero que se encuentren muy bien El día de hoy hablaremos Del respeto ¿Cómo es que el respeto? Sí, respeto Y para Digiten a Pablo Si te hablas el hermano de Pablo Pablo, 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 Pablo La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele Pero le gusta el dolor Vale mía Aguárdese Y alístese Porque barbilla roe en el nariz De tu canal subieron video ¿Pensé que era el del himno nacional? Marica Voy a compartir este Yo pensé que era el del himno nacional Huevón Muchachos Creo que hasta aquí Las menciones de TikTok Creo que les haya gustado Muchachos Que todo esto sale El canal morao No digo ese nombre Porque a veces Si joden en YouTube Twitch, malechima y media Abate a Hugo No puede venir ¡Muy bien, barato!